Hola, soy Marjoli Isuris, directora y productora del programa radial Conociendo la Verdad, el cual está basado en el libro de Juan, capítulo 8, versículos 31 y 32, donde Jesús le dijo a los judíos que le creían, si permanecen en mis palabras, verdaderamente son mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los libertará. Escúchame este y todos los domingos a partir de las 7 de la noche por Almavisión Radio 87.7 FM en Conociendo la Verdad. Te puedes comunicar conmigo llamándome al 786-660-8085, 786-660-8085. Recuerda, Conociendo la Verdad a las 7 de la noche todos los domingos por Almavisión Radio.